Bienvenidos al infierno Ando en lo mío con flow moderno Se prendió la calle, se prendió el infierno Ando celebrando con todos mis diablos Otro aniversario, ven a disfrutarlo Con buena música y la actitud Retumba el bajo como siempre así suena mi club Desde el Caribe mexicano por todo Cancún Yo solamente quiero ver como lo bailas tú Prendelo, Prendelo Báilalo como quieras tú solamente Prendelo, Prendelo Métele fuego a lo quieras tú solamente Prendelo, Prendelo Báilalo como tú quieras tú solamente Prendelo, Prendelo Métele fuego a la hoguera Métele candela, métele sazón con Movimiento de cadera que sienta la presión Para que vean como se baila, como se vive el dembow Como se disfruta el ritmo, tú solo watcha este flow Solo pon atención, siente la sensación Al ritmo de la música revolución Ya perdí la noción, late mi corazón Pura pasión bochera, vivo en otra dimensión Ando en lo mío con flow moderno Se prendió la calle, se prendió el infierno Ando celebrando con todos mis diablos Otro aniversario, ven a disfrutarlo Con buena música y la actitud Retumba el bajo como siempre así suena mi club Desde el Caribe mexicano por todo Cancún Yo solamente quiero ver como lo bailas tú Prendelo, Prendelo Báilalo como tú quieras tú solamente Prendelo, Prendelo Métele fuego a la hoguera tú solamente Prendelo, Prendelo Báilalo como tú quieras tú solamente Prendelo, Prendelo Métele fuego a la hoguera Métele candela, métele sazón con Movimiento de cadera que sienta la presión Para que vean como se baila, como se vive el dembow Como se disfruta el ritmo, tú solo watcha este flow Solo con atención, siente la sensación Al ritmo de la música revolución Ya perdí la noción, la de mi corazón Pura pasión bochera vivo en otra dimensión